En el tema anterior de enlace químico vimos cómo diferentes átomos se combinaban entre sí para formar moléculas que caracterizaban los compuestos químicos. En este otro tema lo que vamos a ver son las fuerzas intermoleculares, es decir, qué interacciones existen entre las moléculas para formar diversos agregados materiales. Entonces, las fuerzas intermoleculares no sólo van a ser responsables del estado de agregación en que se encuentre la materia, sino que también va a ser determinante a la hora de evaluar si una sustancia puede disolverse en otra sustancia. Para empezar vamos a hablar de los estados de agregación de la materia brevemente, que como todos vosotros conoceréis son tres. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Como podemos ver, en el estado sólido veríamos que tienen una estructura definida, las moléculas están muy juntas, muy empaquetadas, y respecto una a la otra no habría movimiento alguno. En cambio, en el estado líquido, las moléculas tienen una separación entre ellas bastante mayores, y ya pueden moverse unas respecto a otras. Y por último, en los gases, las distancias intermoleculares son ya mucho mayores, y el movimiento relativo de las moléculas es mucho más grande. Estos estados de agregación de la materia se deben básicamente a la intensidad de las fuerzas intermoleculares que vamos a estudiar a continuación. En un estado sólido, las moléculas están muy juntas, por lo que las fuerzas intermoleculares son muy intensas, pues mantienen a esas moléculas muy juntas y unidas entre sí. En cambio, en el estado líquido, esas fuerzas intermoleculares son ya más débiles, y permiten cierto movimiento entre las moléculas. Y finalmente, en el estado gas, las fuerzas intermoleculares son muy débiles. En contraposición a la intensidad de las fuerzas intermoleculares, las distancias intermoleculares aumentan conforme las fuerzas intermoleculares son mayores. Como vemos, como hemos visto, en los sólidos, esas distancias intermoleculares son muy pequeñas, en los líquidos son algo mayores, y en los gases son ya mucho mayores. Vamos a hacer una clasificación de las fuerzas intermoleculares que podríamos dividirlas básicamente en tres grupos. Las fuerzas intermoleculares de Kishon, que tienen un caso particular llamado puente de hidrógeno, que veremos a continuación. Las fuerzas de Debye y las fuerzas de London. Estas tres fuerzas, Kishon, Debye y London, se denominan, a su vez, fuerzas de Van der Waals. Y estos cuatro tipos de fuerzas intermoleculares que vamos a estudiar a continuación, están en este diagrama ordenadas de forma creciente, mediante esta flecha. Las fuerzas de puente de hidrógeno son las fuerzas más potentes, más poderosas, que existen entre las moléculas. Después vendrían las fuerzas de Kishon, después las de Debye, y las fuerzas de London serían las fuerzas menos intensas que se producen entre las moléculas. Pasamos ahora al primer tipo de fuerzas, las fuerzas de Kishon, que se establecen entre un dipolo y otro dipolo. Aquí tenemos que recordar en el tema del enlace químico que explicamos que era un dipolo, una molécula formada por dos átomos cuyas electronegatividades eran muy dispares, de tal manera que, por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, existe un exceso de carga positiva en el átomo de hidrógeno, por ser este átomo de hidrógeno más electropositivo que el átomo de cloro. El átomo de cloro es muy electronegativo, por lo que atrae hacia sí la nube electrónica. Y de esa forma, sobre el átomo de cloro, vende un exceso de carga negativa. Este exceso de carga negativa que tenemos aquí, y este exceso de carga positiva que tenemos aquí, hace que se nos forme un dipolo. De tal manera que si tenemos un conjunto de moléculas de ácido clorhídrico, estas moléculas se van a orientar unas respecto a otras de la siguiente manera. En esta segunda imagen vemos un ordenamiento espacial de moléculas de ácido clorhídrico, de dipolos en general. De tal manera que, por ejemplo, vamos a fijarnos en esta interacción, la zona negativa tiende a orientarse frente a las zonas positivas de las otras moléculas. Aquí vemos otro ejemplo. La zona negativa del dipolo se orienta frente a las zonas positivas de otros dipolos. Y al revés, las zonas positivas de un dipolo se orientan frente a las zonas negativas de los otros dipolos. De esta manera, se forma una interacción de quison o fuerza dipolo-dipolo. Estas fuerzas dipolo-dipolo son relativamente débiles. Aquí tenéis en este gráfico una representación de los puntos de fusión de diferentes sustancias análogas. Si os fijáis, vamos a tomar la primera línea, la línea azul, que corresponde a los hidruros de elementos anfígenos. Vemos aquí el hidruro de azufre, el hidruro de selenio y el hidruro del teluro. Y vemos que el punto de fusión es más bajo cuanto más ligera es la molécula. El azufre es un elemento más ligero que el selenio y a su vez más ligero que el teluro. Esto pasa con los hidruros de los anfígenos, pero vemos que con los hidruros de los halógenos, que están representados en la línea amarilla, pasa exactamente lo mismo. El cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico tiene un punto de fusión inferior al hidruro de bromo o al hidruro de yodo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que estas fuerzas de Kison o fuerzas dipolo-dipolo son más intensas conforme mayor sea el peso molecular de la molécula. Vemos que también con los nitrogenoides y los carbonoides ocurre lo mismo. Cuanto más pesada es la molécula, mayor es su punto de fusión y, por tanto, mayores son las fuerzas intermoleculares que existen entre esas moléculas. Fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Pero aquí encontramos un comportamiento anómalo. Con los primeros elementos de cada periodo. Con el agua, es decir, con el oxígeno, primer elemento anfígeno. Con el nitrógeno, primer elemento nitrógenoide. Con el flúor, primer elemento halógeno. Y ya con el carbono, pues ya no encontraríamos esa anomalía. Vemos que para estas tres moléculas, el agua, el amoníaco y el ácido fluorídrico, los puntos de fusión son muy elevados, mucho más elevados en algunas ocasiones, que en sus moléculas análogas. Y esto se debe a que en estas moléculas actúa una fuerza intermolecular de Kison, dipolo-dipolo, pero con un carácter especial. Y esa fuerza intermolecular especial se denomina puente de hidrógeno. ¿En qué consiste este puente de hidrógeno? Bueno, antes de nada, decir que el puente de hidrógeno es la fuerza intermolecular más intensa que existe. Y el puente de hidrógeno es una interacción que producen átomos de hidrógeno que están unidos covalentemente a átomos muy electronegativos con pares electrónicos sin compartir y de pequeño tamaño. Esos elementos a los que el hidrógeno está unidos covalentemente y cumplen todas esas condiciones, básicamente son tres, el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Y aquí tenemos las moléculas que hemos descrito anteriormente que tenían unos puntos de fusión muy altos respecto a lo que en principio cabría esperar. Tanto el oxígeno como el nitrógeno como el flúor son elementos muy electronegativos. De hecho, son los tres elementos más electronegativos que existen. Y si escribimos sus moléculas en forma de Lewis, vemos que tanto el oxígeno como el nitrógeno como el flúor, en estos tres compuestos químicos, tienen pares electrónicos desaparejados. El oxígeno tiene dos pares electrónicos desaparejados, el nitrógeno tiene uno y el flúor tiene tres pares electrónicos. Eso hace que, a la diferencia de electronegatividades existente entre el hidrógeno y el oxígeno, nitrógeno o flúor, se añada la presencia de esos pares electrónicos. Por lo tanto, los enlaces covalentes van a tener un momento dipolar mucho mayor que en las moléculas análogas que hemos visto anteriormente. Y de ahí que las fuerzas intermoleculares que se van a establecer entre estos compuestos van a tener una fuerza añadida que va a provocar unos puntos de fusión y por ende también de ebullición más altos de lo normal. Vamos a ver cómo interactúan, por ejemplo, dos moléculas de agua. Aquí tenemos dos moléculas de agua con sus respectivos oxígenos e hidrógenos. Recordamos que sobre el oxígeno va a haber un gran exceso de carga negativa y en los hidrógenos va a haber un gran exceso de carga positiva. De tal manera que se va a producir una interacción electrostática bastante intensa que se denomina enlace de hidrógeno. En el siguiente dibujo vemos cómo una molécula de agua tiene la capacidad de entablar una, dos, tres y cuatro interacciones intermoleculares. Cuatro puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua, ni del amoníaco, ni del ácido fluorídrico. En este ejemplo podemos ver una molécula orgánica que tiene átomos de hidrógeno unidos a elementos muy electronegativos como es el nitrógeno. De tal manera que esta molécula va a formar agregados estableciendo puentes de hidrógeno con otros elementos muy electronegativos. Vemos que aquí se forma un puente de hidrógeno entre el hidrógeno y este oxígeno. Aquí abajo también se forma un enlace de hidrógeno análogo y aquí vemos que se establece un puente de hidrógeno entre el nitrógeno que está aquí y el hidrógeno. Es decir, que en una misma molécula pueden establecerse varios puentes de hidrógeno entre sí. Pasamos a continuación al siguiente tipo de fuerzas intermoleculares en orden descendente de intensidad. Estas fuerzas son las fuerzas de Debye. Debye y las fuerzas de Debye se establecen entre un dipolo permanente y un dipolo inducido. Seguimos hablando, por tanto, de dipolos. Pero aquí tenemos que hacer una distinción en lo que es un dipolo permanente y lo que es un dipolo inducido. Aquí tenemos una molécula polar y una molécula apolar. Es decir, que en la molécula polar tenemos una zona con exceso de carga positiva y un exceso con carga negativa. Mientras que en esta molécula apolar la nube electrónica está distribuida equitativamente entre los átomos. No existe momento dipolar. Pero, ¿qué ocurre si estas moléculas, que son de naturaleza diferente, se acercan unas con otras? El hecho de que este dipolo tenga aquí un exceso de carga negativa, si se acerca lo suficiente a esta molécula apolar, va a provocar en ella una cierta deformación de su nube electrónica. De tal manera que, frente a la zona con exceso de carga negativa del dipolo, la molécula apolar va a modificar su nube electrónica de tal manera que vaya a haber un exceso de carga positiva aquí. Y la carga negativa se va a quedar en el lado opuesto. Es decir, que la molécula apolar se va a transformar en un dipolo inducido. Un dipolo inducido que, por supuesto, su carácter polar va a ser mucho menor que un dipolo permanente, por así decirlo, pero que va a ser suficiente para que, en distancias no muy lejanas, pueda establecer una interacción intermolecular. Evidentemente, esta interacción intermolecular va a ser mucho más débil que las anteriores que hemos estudiado. Pero, más adelante, veremos cómo estas fuerzas de Debye van a justificar una serie de comportamientos. Y para terminar con las fuerzas intermoleculares, vamos a estudiar, finalmente, las fuerzas más débiles de todas, llamadas fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas fuerzas de London se establecen entre un dipolo inducido y otro dipolo inducido. Vamos a poner el siguiente dibujo. Aquí tenemos dos moléculas totalmente apolares. Estas fuerzas de dispersión de London aparecen en todas y absolutamente todas las moléculas apolares. Estas nubes electrónicas, como en el caso anterior, pueden sufrir una cierta deformación cuando se acercan unas con otras. La nube electrónica de esta molécula apolar se acerca a la nube electrónica de esta otra molécula apolar y, si se acercan lo suficiente, puede haber un reordenamiento, un cierto reordenamiento en sus nubes electrónicas, de tal manera que se produzca un pequeño exceso de carga negativa frente a un pequeño exceso de carga positiva. Y de esta manera se establezca una fuerza intermolecular que atraiga a estas dos moléculas. Evidentemente, esta fuerza intermolecular es ya muy débil, es la más débil de todas. En el siguiente dibujo, tenemos tres moléculas totalmente apolares. Son el cloro diatómico, el bromo diatómico y el yodo diatómico. Están ordenadas en orden de peso molecular. La nube electrónica del cloro 2 es más pequeña que la nube electrónica del bromo 2 y a su vez más pequeña que la nube electrónica del yodo 2 porque los átomos son cada vez más grandes, tienen más electrones. Por lo tanto, estas nubes electrónicas, cuanto más grandes sean, más polarizables son. Y por tanto, las fuerzas de dispersión de London que van a interactuar entre ellas van a ser mayores. Y por tanto, los puntos de fusión y de ebullición también van a ser mayores. Esa es la razón por la que el cloro 2, a temperatura ambiente, es una molécula gaseosa. El bromo 2, a temperatura ambiente, es líquida. Y ya el yodo 2 es una sustancia sólida. Y finalmente, vamos a comentar brevemente cómo afectan estas fuerzas intermoleculares a la solubilidad. Hasta ahora, nos hemos valido de estas fuerzas intermoleculares para explicar si una sustancia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Pero el hecho de que una sustancia se disuelva o no se disuelva en otra también tiene mucho que ver con la naturaleza de las fuerzas intermoleculares que actúan en ellas. Para saber si una sustancia se puede solubilizar en otra se sigue un principio básico en química y es que semejante disuelve a semejante. Es decir, que una molécula polar disuelve a una sustancia polar y una sustancia apolar puede disolver a una sustancia apolar. Lo que en ningún caso va a suceder es que una sustancia polar pueda disolver a una sustancia apolar o viceversa. De esta manera, vamos a poner un ejemplo típico de la disolución del cloruro de sodio, de la sal común, en agua. Aquí tenemos una molécula de cloruro sódico. El sodio es muy electropositivo, el cloro es muy electronegativo. Luego aquí va a haber un exceso de carga negativa y aquí un exceso de carga positiva. La molécula de agua, recordemos que es de geometría angular con un átomo de oxígeno electronegativo por tanto con exceso de carga negativa y los átomos de hidrógeno relativamente electropositivos con exceso de carga positiva. Bien, cuando estas dos moléculas se ponen en contacto van a actuar tres fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares entre una molécula de cloruro sódico y otra molécula de cloruro sódico las fuerzas intermoleculares entre una molécula de agua y otra molécula de agua y las fuerzas intermoleculares entre una molécula de sal y otra molécula de agua. De tal manera que en función de cual sean más intensas unas que otras estas dos sustancias se van a mezclar o no. Y en este caso, puesto que hemos dicho que semejante disuelve a semejante y puesto que estas dos moléculas presentan una polaridad manifiesta la sal efectivamente se disuelve en agua como muchas veces habréis visto. Y cuando la sal se disuelve en agua ocurre lo siguiente los átomos de sodio que ya no son átomos sino que son iones tienen carga positiva. Por tanto, este cation carga positiva se va a rodear de átomos de oxígeno pertenecientes a moléculas de agua puesto que sobre los átomos de oxígeno cae un exceso de carga negativa. Y de esta forma se va a producir una fuerza intermolecular atractiva entre el sodio positivo y el oxígeno con defecto con exceso de carga negativa. De forma análoga el ión cloruro que tiene carga negativa se va a rodear o va a procurar rodearse de cargas positivas. Esas cargas positivas no las va a encontrar en el agua pero sí va a encontrar en las moléculas del agua zonas de la misma que tienen un exceso de carga positiva. De tal manera que el anión cloruro se va a rodear de moléculas de agua orientadas de tal manera que los átomos de hidrógeno rodeen al átomo de cloro. Este es un ejemplo de cómo las fuerzas de dipolo-dipolo pueden justificar la solubilidad de una sustancia en otra. Pero vamos a valernos también del resto de fuerzas intermoleculares que hemos estudiado para justificar otros fenómenos. Por ejemplo las fuerzas de Debye las de dipolo permanente dipolo inducido pueden explicar perfectamente la cierta solubilidad que presenta el oxígeno atmosférico en el agua. Como vosotros sabréis en el agua, en el mar y en los ríos el agua tiene cierta cantidad de oxígeno disuelto de tal manera que los peces y otros organismos pueden vivir en ella. ¿Y a qué se debe que el oxígeno tenga cierta solubilidad en agua? Pues por las fuerzas de dipolo permanente dipolo inducido. Aquí tenemos el agua que ya sabemos que es una molécula polar con su región con exceso de carga positiva y su región con exceso de carga negativa y por otra parte tenemos el oxígeno que es una molécula diatómica y por tanto es una molécula absolutamente apolar. Pero si estas dos moléculas se acercan lo suficiente el dipolo del agua puede provocar en el oxígeno una cierta reordenación o reorientación de su nube electrónica de tal manera que se genere un exceso de carga positiva que va a interactuar con el exceso de carga negativa que ya de por sí presenta el agua. Evidentemente el oxígeno es poco soluble en agua. No olvidemos que estamos hablando de una sustancia polar frente a una sustancia apolar. Pero aunque esa solubilidad sea poca no es nula. Y esto explica que efectivamente el oxígeno tenga una cierta solubilidad dentro del agua. Y para acabar con estos ejemplos prácticos vamos a poner otro ejemplo para el otro tipo de fuerza intermolecular la del dipolo inducido dipolo inducido o fuerzas de londo. Y el ejemplo más clarividente en este caso sería el aire que respiramos. Seguramente sabréis que el aire es una disolución entre nitrógeno y oxígeno ambos diatómicos por lo tanto ambas moléculas totalmente apolares. Sin embargo si estas moléculas se se acercan lo suficiente entre ellas pueden provocarse a sí mismas un cierto reordenamiento de sus nubes electrónicas de tal manera que se creen pequeños y débiles dipolos inducidos con sus defectos en cargas. Esas nubes electrónicas débilmente deformadas se van a orientar de tal manera que los excesos de carga negativa se van a enfrentar a los excesos de carga positiva entre diferentes moléculas. aún así la solubilidad de nitrógeno en oxígeno es muy baja lo que pasa es que en el aire por tener las moléculas muy distanciadas estas moléculas pueden convivir mezcladas unas con otras de una forma totalmente natural. y con esto terminamos el tema de las fuerzas intermoleculares. Muchas gracias.